¿Qué tal? Muy buenos días, las cinco de la mañana con cincuenta y cuatro minutos en Puerto Vallarta, máxima veintisiete, mínima diecinueve, el promedio en temperatura veinte grados, el amanecer a las siete de la mañana con treinta y siete minutos. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit punto com. Hoy es treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. Hoy es la noche vieja, la última noche de este año. Te deseamos el equipo que conformamos Noticias PB y Noticias PB Nayarit punto com. Que disfrutes de estas últimas horas del año. Ya mañana a primer segundo estaremos estrenando el dos mil veintidós. Hoy despedimos el último día del año conocido como noche vieja, la víspera de año nuevo o fin de año y este día se celebra en casi todo el mundo y forma parte del calendario gregoriano iniciándose desde la noche a la víspera de año nuevo hasta la madrugada del uno de enero del siguiente año. La celebración de noche vieja es tradición en casi todo el mundo de acuerdo con las costumbres y creencias de cada país para despedir al año viejo y esperar con expectativas el año que comienza. Saludos a Edwin Horacio Chávez Ángel. Buenos días, Mau. Saludos desde el Sancudo, agencia municipal en el municipio de Puerto Vallarta. Florencio, feliz fin de año y gracias por tu esfuerzo muy mejorado. Tu oficio desde Guadalajara. Un fuerte abrazo, Florencio. Muchísimas gracias por tus comentarios. A Guadalupe Rodríguez también. Buenos días, Mau. Saludos desde San José de Nayarit. Excelente día y excelente fin de año. También un abrazo muy fuerte. Hay que pasarla en familia, reunidos para despedir este año que se nos fue. Este año difícil, complicado, pero siempre hay que salir adelante. Feliz año nuevo dos mil veintidós. Que Dios te bendiga siempre a todos ustedes. Muchísimas gracias. De igual forma, pues hallaron muerto en basurero del Gavilán. Esta información que nos tiene Adrián de los Santos en avanzado estado de descomposición y se desconocen las causas. Fallado el cuerpo sin vida de una persona en el interior del relleno sanitario del Gavilán, lo que generó la movilización de las autoridades municipales. Mario López, saludos, mi Mau. Un año muy fuerte. Elecciones y decisiones precisas. Saludos y bendiciones para ti y tu familia. Espero y un buen inicio de año también. Eso es lo que esperamos. Hay que echarle muchísimas ganas porque las cosas no llegan solitas. Hay que buscarlas, hay que crearlas, hay que propiciarlas. Un fuerte accidente también en San José del Valle. Fuerte accidente en el poblado de San José del Valle, en el municipio de Bahía de Banderas, en donde una camioneta avanza. Al quedarse sin control, se fue a estrellar contra un poste de Telmex y dañó algunas casas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 30% adicional a programas sociales en el 2022. Mario López, saludos, Mau. Gracias. Básquetbolista Alexis Cervantes habría sido confundido con un narcotraficante. Las alcantarillas en mal estado en esta zona de Fluvial, Vallarta. Fíjate que te comento que durmieron a una gatita luego de las heridas ocasionadas por cohetes allá en las juntas. La encontraron tirada en las calles y mal herida. Se la llevaron con un especialista, pero el especialista dijo las heridas ocasionadas por cohetes son muy graves, no va a sobrevivir, es mejor dormirla. Y pues la inyectaron y la durmieron. He llamado a las personas para que no asusten a los animalitos, a las mascotas, con tanto estruendo de cohetes, de fuegos artificiales. Y es que los animales son muy nerviosos y perciben el miedo cada vez que escuchan estos cohetes. Denuncian fuga de agua en la alcantarilla, allá en Ecoterra. Demasiada basura sin recoger en la unidad deportiva. Esquinas de banquetas totalmente destrozadas. Ya bastantes días con fuga de agua en el fraccionamiento Mar Alta. Y te comento que en seguridad atropellaron a una mujer en la colonia de El Toro, un joven motociclista. Bueno, pues se fracturó en un fuerte accidente frente a la naval. También una presunta policía estatal de Michoacán fue detenida, pues estaba echando balazos en la zona turística, imagínate. Gracias a Rosario Selene Figueroa. Feliz año, excelente también. Un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia. Que se la pasen feliz cerrando este 2021. Asaltaron tienda Kiosco del Crucero en Las Juntas. Encontró muerto a su papá en Lomas del Medio. Atropellan a motociclista frente a Bodega Ahorrera. También detienen a varios motociclistas en el operativo de El Pitillal. Te comento que se mató un motociclista en el ingreso a Altabela. Atropellaron a un pizzero cerca de San Vicente. Fuerte choque y volcadura en crucero a San Leonel, Nayarit. Chocaron motociclistas en Colonia Puerta de la Laguna. Tres menores viajaban en moto y se estallaron contra un taxi. Un trailero murió prensado en fatal volcadura allá en la carretera Tepic-Mazatlán. Revisión del pacto fiscal y señalamientos de narcotráfico. La agenda que se aproxima a Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Se quemó una casa en Los Ángeles, en San Vicente. Y lo que tenemos en circula en la red, en nota por nota. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, no gozará de prisión domiciliaria tras el fallo del juez. Rosario Robles se queda en prisión preventiva y justificada. A un lado, Bitcoin, Banco de México tendrá moneda digital. Va a consulta de revocación de mandato. El INE acuerda acatar resolución del Tribunal Electoral. Va a haber consulta, dice AMLO. Festejó la resolución del Tribunal sobre revocación de mandato. Cuauhtémoc Gutiérrez, el rey de la basura, arrestado de nueva cuenta por trata de personas. Detienen a Cuauhtémoc Gutiérrez, precisamente acusado de este tipo de delitos. Y bueno, es una persona que ha estado muy ligada con este tema ya desde hace varios años. No lo han soltado, lo dejan, lo vuelven a atrapar. La Fiscalía General despide agentes del MP, peritos y policías por razones presupuestales. Entonces, en 2022 será más caro viajar en avión por el aumento de la TUA y asesinar a guardias que resguardaban instalaciones de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara. Pues hoy es el último día del año. Hay que despedirlo con oración, con meditación, con fiesta, con convivencia, con mucha buena vibra, con mucha inyección de optimismo para que este 2022 sea mucho mejor que el 2021. Estamos un día más trabajando, un año más de placeres, de festejos, de chamba, de convivio, de deporte. Hay que seguirnos cuidando. Miriam Crouse, buen día y feliz último día del año. Mi Mau, excelente para todos los que nos están siguiendo a través de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit.com. Este es el último resumen que hago del año. Espero reencontrarme con todos en este naciente 2022 que inicia en el primer segundo de este sábado, primero de enero. Que sean en rico, que disfruchen mucho y que sean felices. Y hay que contagiarnos para seguirnos cuidando el próximo año y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Primero salud y ya después todo viene por añadiduría. Muchísimas gracias por el favor de tu atención en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com.